Ya, ah, ah Quiero volar, saltar al más allá De la cumbre del umbral de tus sábanas Mientras me deslizo hacia tus traumas Muerdo tus bragas, tragas mis babas Sin tanta labia perfecta dama Que sutura la estocada que expande mi alma La escultura que pulida demuestra mi karma Mi estructura se soporta en tratar de besarla Me quedo sin palabras, me basta con mirarla Y ya, que fragmenta la existencia Me causa demencia Sin razón se manifiesta marcar prudencia Y sentencia toda tu exigencia Exprimiendo tu experiencia con su divina ciencia Aquella que trastorna mis neuronas Flotan las tristezas Hechizando y demoliendo tantas apariencias Redefine el sentimiento que regulan mis protestas Y dicta emoción directa estrella Que alborota el cosmos al compás de su silueta Traza sus pisadas cual pimpan con sus caderas Este lar dilema me precede en los problemas Estrellando mil cometas Furia en mi Dueña la bella de esta sucia bestia Guarda bajo llaves las llaves de mi miseria Sin que estallen musulmanes cura la violencia Solaba la muerte ya no marca su vigencia Eterna Mañana soleada que deslumbra nuestras córneas Derriendo las pupilas transpiran lujuria La abstinencia la intercambia por sexo en su cama Solo son para almas que se muestran eclipsadas Ya o déjalas brillar se extinguirán al final Al compás trae las nubes de alquitran baja las luces Silencio voy con mi susurro hacia tu pecha Ya o déjalas brillar se extinguirán al final Al compás trae las nubes de alquitran baja las luces Silencio voy con mi susurro hacia tu pecha No lie no more girl please don't lie